¿Quién es? ¿Qué coño que eres? ¡Vale, vale, vale! Tú no te muevas. ¿Conocías a Carmen y Estrella? Todo el mundo las conocía. ¿Qué relación teníais? Ya lo sabes, estuve con Carmen un par de meses. Un poco joven, ¿no? ¿Joven para qué? ¿Le hiciste fotos? ¿Yo qué tengo? ¿Pinta de fotógrafo o qué? ¿Te doy otra? ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? 17 de septiembre, hace seis días. ¿Dónde? Con una amiga. Rubia, pero largo, 16 años. ¿Así es como a usted le gusta? ¡Puta madre! ¡Para, para! ¡Para, coño, para! Ya está, ya está. Ya está. ¿Dónde estabas? Ya lo sabes, estuve con Marina todo el tiempo. ¿De qué la conoces? De nada. ¿Y esta? Tampoco. ¿Y qué haces en la foto? ¿No las conocerías a mis manos? ¿Me puedo ir ya? Fuera. ¿De nada? Esta navaja es mía. ¿Cójala? ¿Qué?